Aquí con María Comenta, tengo un avistamiento de aves, tengo, llegó una pava, veo la otra, esta quiere bajar a comer, va a retirarme para que pueda bajar. Bueno, aquí hay arriba dos, es el papá y la mamá, y la hija está más retiradita, vinieron a comer. Bueno, la clave es el racimo de plátanos.